Hola amigos, hola a todos. Espero que os encuentren todos muy bien. Me he decidido hoy a hacer un material que va a tocar cuerdas sensibles y que es posible que va a enfadar a algunos, pero me da igual. Creo que es muy importante estar sincero y decir las cosas claras porque si no hacemos eso, vamos a dar vueltas a la misma cosa sin aclarar nada y cubrirnos más y más y más con mentiras y con sustancias irreales que no existen. Y de esa manera no se puede entender y no se puede practicar el yoga. ¿Por qué os digo eso? Porque he pasado por todo lo que os voy a contar, porque estuve parte de todo eso y porque recién he tenido la oportunidad de encontrarme con un material interesante de un compañero rumano que ha hablado sobre varios temas que me ayudaron a hacer conexiones y de entender un poco más por qué estoy haciendo lo que hago. Entonces quería compartir con vosotros todas las ideas sobre las cuales he podido reflexionar últimamente. Primero, para entender un poco cómo funciona el tema, tenemos que pensar en varias cosas. He hecho aquí unos esquemitas, una cosa que normalmente no hago cuando hago mis materiales video, pero creo que lo necesito para recordarme algunos puntos importantes que quería profundizar. Entonces, primero que quería comentar es el mundo del yoga hoy en día. ¿Cómo es el mundo del yoga hoy en día? Y para comentar sobre ese tema, pues os voy a comentar un poquito sobre mi experiencia cuando empecé con el yoga. Después de tener una vida como joven, muy turbulenta, con muchos escapes en drogas y en varias cosas no tan positivas, me encontré en algún momento con la práctica de yoga. Y empezando a practicar, claro que he sentido que me cura, que me hace algo bien dentro de mí. Y sintiendo eso, he seguido practicar hasta el punto que he pensado yo que el yoga es lo mejor que hay para liberarte de cualquier problema. Y es posible que muchos de vosotros estáis en lo mismo, ¿no? Entonces, estáis practicando y crees que el yoga me va a liberar de todo. Eso es el camino, eso es lo que esperaba todos esos años. Y te estás tirando con la cabeza hacia adelante en un mundo que disconoces y esperas que todo se va a arreglar en ese mundo. Esperas que todos tus problemas, que todo lo que hay, todo se arregla al practicar. Además, hay mucha gente que viene en el mundo de yoga, mandados por los fisioterapeutas, por los médicos, por varias personas que están en el campo de la medicina, de la recuperación, y le dicen a la gente, a esos especialistas, pues empieza con el yoga porque te va a ayudar. Bueno, y muchos empiezan así y vienen al yoga y empiezan a practicar y sienten que los problemas que tenían antes se curaban o se curan y poco a poco el mundo es mejor. Y muchos de esa gente, aquí me incluyo a mí, deciden a un momento, pues si eso me hace tan bien a mí, pues quiero compartirlo con los demás porque creo que todo el mundo tiene el derecho de liberarse y de sentirse tan bien como me siento yo ahora. Y esa gente decide de hacerse profe de yoga. Y hoy en día hay muchos cursos de profes de yoga. Incluyo aquí mis cursos de maestros de yoga que hago, ¿no? Entonces, haces algunos cursos de yoga y te tiras adelante a enseñar la práctica. Y empiezas a enseñar, pero algunas cosas ahí no estaban bien arregladas. Y eso se va a resentir. Y por esas cosas que no están tan bien arregladas, justamente por esas cosas, el mundo del yoga hoy en día es el mundo más, uno de los mundos más hipócritas que hay. Porque mucha gente que ha empezado a enseñar yoga no se ha resolvado los problemas reales que tenían en la vida. Entonces, hoy en día, al menos aquí en el occidente, en el yoga hay mucha hipocresía. Y la práctica del yoga tal y como es enseñada aquí, es enseñada desde un principio que no es lo más bueno, que no es lo más equilibrado. Y por eso aparecen todos esos conflictos. Hay muchos maestros que están atrapados en escándalos, ¿no? Hay muchos maestros que se creen los gurús de todos los gurúes, ¿no? Y esperan que todo el mundo le va a venir y le va a regalar cosas y va a reconocer el valor que tienen. Hay mucha inmadurez en el mundo del yoga occidental. Ahora, eso es un poco de donde empezamos, ¿no? Después, para entender un poco lo que hay que hacer y cómo se pueden arreglar las cosas, tenemos que pensar ahora en el yoga, en el real yoga de Patanjali, en el astanga yoga de Patanjali. Pues Patanjali fue un gran maestro, ¿no? Y ha podido sintetizar en sus sutras de una manera fantástica todo lo que es el yoga, ese camino espiritual que llamamos nosotros yoga. Y el modo de que ha podido esquematizar eso es sin precedente. Hace unos miles de años que este tratado ha aparecido, ¿no?, en el mundo y aún hoy en día es tan presente y utilizamos todo lo que el gran maestro ha especificado ahí. Pero la cosa es que utilizamos sin darnos cuenta que hacemos. Y eso es valable en muchas prácticas espirituales que vienen de la antigüedad, ¿no?, que tienen algunos tratados en que están basados que vienen desde hace miles de años, como por ejemplo la Biblia, ¿no?, o el Nuevo Testamento de Jesús Cristo. Todas esas grandes exploraciones del ser humano fueron escritas por grandes maestros y los grandes maestros no hablan para los niños, hablan para gente que ya tiene una madurez. Pero hoy en día el occidente está populado por niños, niños adultos, que no tienen nada que ver con la madurez espiritual. Y no solo ahora, pero a lo largo de miles de años, nuestra sociedad se ha deteriorado desde el punto de vista espiritual, mucho. Entonces, todos los grandes maestros enseñaban como parábolas, ¿no?, como de un modo muy metafórico, muy sutil. Hoy en día tomamos esas palabras de una forma muy abstracta o muy real. no tratamos de ver qué es más allá de las palabras. Los grandes maestros enseñaban desde el corazón y nosotros no tenemos ni idea de qué es el corazón. Y todo el mundo del yoga habla sobre el corazón, pero nadie sabe lo que es. Entonces, todas esas palabras de los grandes maestros, el mundo actual lo ha interpretado literalmente, como la Biblia, como he dicho antes, ¿no? Y los Patanjali Sutras, la parte más importante, que para mí son los primeros dos capítulos, yamas y niamas, ¿no? Los primeros dos pasos, perdona. Esos son interpretados literalmente. En muchos casos. No contesto que hay gente que tiene la madurez para entender que ha querido decir el gran maestro. Pero la mayoría de la gente del mundo que está en el yoga y está enseñando a los demás las cosas, lo hacen de un punto de vista muy maduro. Entonces, tú cuando te lanzas en explicar algo tan específico y tan importante que haces, pues, tratas de entender la esencia de eso. En inglés hablan sobre los yamas y niamas como dos en dons, qué hacer y qué no hacer. Y eso es un gran error, porque no se trata de qué, de bueno o malo aquí. Y no se trata de qué hacer y qué no hacer. Sino se trata de un trabajo personal. Y no es algo bueno o algo malo. Es un pulimiento del carácter. Eso es llamas y niamas. Y no es nada por fuera. Que la gente dice que los yamas es algo que está relacionado con lo que está fuera. ¿No? No violencia con los demás, no robar, no mentir, no hacer sexo con los demás y vivir una vida sin desear lo que hay fuera. Y todo está relacionado con lo que está fuera. Y después dicen los niamas sí que está relacionado con lo que está dentro. Y yo lo veo de otra manera. Yo lo veo que todo está por dentro. Cuando hablamos de no violencia, hablamos de no violencia con respecto a nosotros mismos. Cuando hablamos de no mentir, hablamos de no mentirnos a nosotros mismos. De no engañarnos a nosotros mismos. Y la mayoría de los practicantes de yoga hoy en día se engañan a ellos mismos. Pensando que hacen algo para ellos. Pero en la mayoría de los casos, y vamos a ver por qué, se hacen un deservicio. Después, no robar, como no desear las posesiones de otros. No. No robarte a ti mismo la verdad. Nosotros nos robamos cada momento la verdad y la realidad a nosotros mismos. A través de la hipocresía, a través de la mentira. Nos mentimos a nosotros mismos. Y nos robamos la real la esperanza. Nos robamos como la capacidad de poder liberarnos. Cada momento. Cuando nos mentimos a nosotros mismos, hacemos eso. Después, se traduce brahmacharya, ¿no? Como no hacer sexo. Que es una tontería. No se trata de eso, amigos. Y no se trata, no hay, no hay que entender de eso como algo por respecto a otra cosa que está afuera. No, 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 tratad de aplicar las cosas bien, entenderlas bien, porque si no, os vais a crear una, unas problemas muy graves a nivel endocrino, a nivel físico, primero. Y mucha gente lo hace. Yo lo he hecho. Ojalá he entendido algunas cosas y ahora estoy mejor desde muchos puntos de vista. Pero brahmacharya no se, no se refiere a eso. Brahmacharya se refiere a un estado de madurez, a un estado que es relacionado con elevarse más allá del deseo sexual. En el sentido que has probado y has practicado tanto y te has jugado tanto con la energía sexual que, o la energía creadora, que has entendido cómo funciona y para qué sirve. Y en el momento que te has elevado más allá de los deseos burdos del animal que está atrapado dentro de cada uno de nosotros, en el momento que te has elevado más allá de eso, el deseo sexual desaparece completamente. No es hecho con fuerza. No nos abstenemos de no hacer algo. Si no, nos elevamos más allá de eso. Y eso es el verdadero amor. El amor de que todo el mundo del yoga, de que todos los yoguis frustrados hablan y no tienen ni idea de qué es. Y después, el último de los niyamas, de no desear nada de lo que hay fuera, no se refiere a eso. Eso de nuevo es una condición que ocurre. Al estar enfocado en mí mismo, no deseo nada de que es fuera porque me doy cuenta que todo lo que es fuera no me va a satisfacer a mí. Sino para estar yo satisfecho tengo que hacer un trabajo conmigo mismo. Entonces, toda mi energía se va por dentro. Y en ese momento puedo empezar a practicar también los niyamas. Y eso, los niyamas, es algo que es aún más interno. Aún más interno. La limpieza de que hablamos ahí no se trata de una limpieza externa, sino de una limpieza del carácter. Porque cuando mi carácter está puro, está limpio, yo estoy como un niño. Estoy como el la purificación que se ha transformado en ese ser. Que se ha reencarnado, que se ha encarnado, perdón, en ese ser. Yo soy un ejemplo de la pureza. Y también a través de esa pureza puedo trabajar de una forma consciente y muy potente con la energía. Y después, los tapas, ¿no? La disciplina. Aquí de nuevo no se trata de imponerme a algo, ¿no? Imponerme a hacer las cosas, despertarme todos los días, de hacer las cosas así, como hacen muchos ashtanguis, se dan caña hasta que se rompen las rodillas, se joden los meniscos y otras partes del cuerpo. Recordad, amigos, que no hay recambios, no hay recambios para el cuerpo físico. Tratad practicar con amor, pero ese amor no va a ocurrir si no vamos a entender todas esas cosas que os explico ahora. Entonces, la disciplina esa aparece de una forma natural. Todo eso aparece de una forma natural, no se practica, no hay que imponerlo. Si nosotros practicamos los yamas, el resto va a ocurrir, los niyamas ocurren. Si los primeros es una limpieza del carácter, los segundos es la purificación y el perfeccionamiento del carácter. De repente nos transformamos en personas maduras y nos disciplinamos de una forma natural porque entendemos el valor de la disciplina. ¿No? Y no solo eso, pero estamos contentos y eso es el contentamiento de que se habla en los niyamas, ser contento. No es que yo me impongo ser contento o me estoy engañando a mí mismo. Sí, sí, estoy contento, estoy contento y repito como un loco algunas afirmaciones positivas. No se trata de eso. Se trata que ese contentamiento aparece de nuevo. Es algo natural. Los niyamas no se practican. Los yamas sí. En los yamas tenemos que pulir nuestro carácter. Es un esfuerzo consciente. Empezamos los yoga sutras con un esfuerzo consciente o la práctica de la Ashtanga Yoga con un esfuerzo consciente, pero no es un esfuerzo como hablaré un poco más tarde sobre eso. Un esfuerzo que empieza desde el plan físico. Empieza desde el plan sutil. Hay que estar un poco con uno mismo y preguntarse ok, pero por qué quiero, por qué estoy yo aquí en esa vida. En fin, y después seguimos, estamos contentos, empezamos a trabajar y a la disciplina. Estamos con más y más limpios, más y más puros, ¿no? Pues ahora empezamos a entender la importancia de la observación. Lo que muchos traducen estudio de los libros sagrados, Svadhyaya. No se trata de un estudio de ningún libro. El mejor libro que hay es aquí, es dentro. Nuestra conciencia es una librería inmensa, sin límites. ¿Por qué necesito libros de fuera cuando el gran libro de todo lo que existe en ese mundo está dentro de mí? A través de mi propia observancia yo puedo entender qué soy, cómo funciono. Y si yo entiendo cómo funciona, yo entiendo cómo funciona todo el mundo. Entonces, empiezo a observarme, ¿no? Empiezo a observarme y ver cómo funciona a través de esa observancia personal todo el tiempo. Y me doy cuenta de todos los procesos que hay por dentro, me doy cuenta de todos los fallos que hay. y así me estoy madurando más, más, me estoy preparando para lo que vamos a ver qué. Y después, en último momento, y eso es el último de los niyamas, pero tal vez más importante, lo que se llama Ishvara Pranidala, entregarse al ser divino, entregarse a la divinidad. ¿Qué significa eso? Significa que me estoy liberando de mi propio ego, de lo que soy yo, el que hace, el que hace, el que es fuerte. Me estoy liberando de eso y me estoy entregando al yo superior, a mi divinidad, con fe y con confianza. Y al hacer eso, estoy preparado para empezar la práctica. Y por eso, la práctica, según Patanjali, empieza con el paso 3, asana. Pero, ¿ves, amigos? Y ahora voy a mirar un poco de nuevo mis apuntes. Aquí en el occidente, nosotros empezamos directamente con el paso 3. O sea, toda esa cosa tan importante sobre la que he hablado ahora, no lo hacemos. Toda esa introspección, todo ese pulimiento de nuestro carácter que es relacionado con la mente, ¿no? Nosotros no lo hacemos. Los médicos y los fisios dicen, pues, si estás físicamente jodido, vete a practicar yoga. Mucha gente que trabaja con la mente, ¿no? Psiquiatros, psicólogos, otra gente que es en el crecimiento personal, dicen, pues, vete a yoga porque el yoga te va a ayudar a aliviar el estrés. Entonces, una persona que está súper estresada, que vive en mentira, el estrés y todo lo que hay viene al yoga y el yoga busca la resuelva a todos los problemas. Entonces, muchos de los alumnos que vienen son gente que es casi loco por todo el condicionamiento y todo el indoctrinamiento que ha pasado a lo largo de una vida entera vienen y se ven los ojos que tienen que son como tocados por algo y tienen que resolver de una forma muy seria a los problemas que tienen aquí y también los problemas que ahora se resienten en el cuerpo físico porque al no arreglar eso el cuerpo te lo va a decir y todo lo que no está bien hecho aquí se va a manifestar como como un problema físico de salud. Entonces, para llegar en el mundo espiritual pues tenemos que arreglar el físico y el mental pero no lo vamos a hacer de una práctica de yoga. La práctica de yoga es algo que es relacionado con la madurez es el último paso de todo eso tenemos que estar ya arreglados para empezar con la práctica porque si no nos vamos a joder el cuerpo y la mente aún más y se ve hoy en día toda esa rotura que pasa por ejemplo en el mundo de Ashtanga Yoga yo practico tradicional tú no practicas tradicional no te reconozco como profe de Ashtanga Yoga eso es el resultado de no trabajar bien esos problemas ese es el resultado de no entender bien sobre qué es la práctica porque nosotros los yoguis teníamos que ser hermanos y hermanas y no lucharnos entre nosotros como hace el resto del mundo se supone que yoga es hermandad es verdad el yoga es unión el yoga es hermandad entonces ¿por qué nos chocamos? ¿por qué tú eres mejor que yo y yo soy mejor que eso? ¿por qué? entonces el mundo no está preparado por eso y la gente que entra en el mundo del yoga especialmente el mundo de Ashtanga Vinyasa Yoga hay muchos muchos que se han liberado de las adicciones de drogas de alcohol y de cosas muy fuertes y de repente han llegado en ese camino y ahora la práctica es la nueva droga para esa gente y lo va a enseñar como unos drogoadictos con fuerza y con una actitud muy egotística y eso no es algo bueno no es algo equilibrado amigos pasar y resolver vuestros problemas mentales y físicos y después empezar en este camino para resolver los problemas físicos hay que ir a un médico hay que hacer terapias arreglando ese vehículo para arreglar los problemas mentales hay que ir a un psicólogo bueno a alguien que te ayude a entender y os voy a decir ahora una cosa creo que estáis conscientes que nosotros aquí en occidente somos programados desde niños por nuestros padres por toda la gente que cuando somos pequeños nos dicen cosas entonces esa hipocresía sobre que quería hablar hoy que aparece en el mundo del yoga es algo que es muy evidente en ese mundo ¿por qué? porque hemos intentado como yoguis cubrir nuestros reales problemas que tenemos desde niños porque hemos sentido el abandono todo el tiempo porque los padres no nos han dado la atención que queríamos y porque nuestros padres ellos lo han hecho sin saber porque así lo han aprendido ellos también porque nuestros padres nos han condicionado nos han condicionado y nos han domesticado según los deseos de ellos ellos querían niños buenos niños que hacen eso y eso y eso o tal vez nuestros padres no fueron al lado de nosotros cuando lo necesitaban cuando lo emocionaban necesitaban perdón y no hemos sentido el real amor porque nuestros padres no sabían que el amor la sociedad occidental no sabe lo que es el amor y no saben cómo manifestarlo y los niños sienten eso y tú no puedes cambiar el amor por un juguete o por un helado o por un pastel porque el niño va a entender después que el amor es pastel el amor es este juguete y crecemos como adultos niños que buscamos de llenarnos con chocolates jugarnos todo el día con cosas porque así nos sentimos amados y en amor y eso es una locura amigos y eso es lo que pasa hoy en día en el mundo del yoga el mundo del yoga es un mundo de los niños que buscan escapes y no es un mundo maduro donde uno se libera el mundo de Patanjali era un mundo que tenía la madurez espiritual y ya bien encajada sabían que es eso los que practicaban Ashtanga Yoga de Patanjali tenían ya una base muy muy fuerte y entonces para ellos era algo natural pero para nuestra sociedad nosotros tenemos primero que madurarnos arreglar nuestros problemas físicos arreglar nuestros problemas mentales ir a un psicólogo y entender por qué nos sentimos abandonados hay algunos métodos a través de cual un animalito se puede domesticar y nosotros como niños somos animalitos y me he escrito ahí algunas ideas como lo hacen nuestros padres pues mira a través de imponer las cosas a través de los castigos a través de eso te dan si no haces como te dicen después a través de sentirte culpable de la culpa a través del deber tú debes que hacer eso porque eres un niño bueno y si quieres hacerme feliz a mí debes hacer eso eso es tu deber sí y a través de la de la vergüenza tener vergüenza no tienes ninguna vergüenza por qué has hecho eso sabes que es malo nunca has eso y ahora estás castigado dos semanas eres un vergonzoso y así estamos domesticados y poco a poco aprendemos ser hipócritas porque aprendemos que si mentimos eso no va a pasar si mentimos recibimos amor y todo está bien entonces nos transformamos desde pequeños en unos hipócritas y cuando llegamos en ese mundo espiritual donde todo el mundo habla de amor nos sentimos ah finalmente estoy aquí recibiendo amor pero poco a poco con tiempo olvido de todas las cosas sin resolvarlas todas las cosas de mis reales problemas me siento cada día mejor físicamente es normal la práctica tiene un impacto bueno a nivel físico y la mente igual que haces yoga como deporte físico como lo hacemos la mayoría o igual que haces cualquier deporte la mente va a sentir lo mismo se va a sentir liberada para muchos la práctica de Ashtanga Yoga es solamente un catarsis me doy caña me rompo todo y saco toda la ira de mi pero eso es solo algo que es puntual entonces yo no trabajo conmigo con amor sino trabajo conmigo con ira me doy caña todos los días estoy forzando el cuerpo que hace cosas me estoy portando con mi cuerpo como con un esclavo y le digo hazlo como te digo así es no con amor entonces todas las todos los problemas que aparecen después todas las lesiones aparecen como por falta de amor por falta de amor y desde ese punto de vista se enseña el Ashtanga Vinyasa Yoga y muchas otras prácticas hoy en día y después pensamos pero como de hay tanta gente en ese mundo que está jodido y como de hay esa cosa en el mundo de yoga teníamos que ser todos hermanos y hermanas y mira eso se porta conmigo como muy mal o ese maestro jode a todos sus alumnos y abusa sexualmente de sus alumnas ¿no? ¿cómo le pasa eso? porque la gente no tiene que resolver los problemas que tienen aquí por eso porque el camino ese del yoga es un camino para gente que tiene ya una madurez pero la mayoría de nosotros estamos estancados entre 5 y 16 años eso y eso en lo mejor en los mejores casos aunque tenemos 50 60 años estamos atrapados niños atrapados en cuerpos de adultos y esos niños dicen cómo practicar y dicen llamas y ni amas no son no hay que no hace falta hacer eso directamente paso 3 asana hacemos toda esa serie de ashtanga yoga y después vamos a entender qué es la práctica no vamos a practicar la serie primaria segunda de una manera brutal y esperamos que algo pasará pero lo único la única cosa que va a pasar es sufrimiento dolor culpa culpa eso amigos hay que despertar hay que hay que entender que para poder enseñar a los demás cosas primero tenemos nosotros mismos entender lo que enseñamos entender cómo funcionamos que somos resolver todos los problemas de la infancia y después ir adelante y solamente después cuando ya tenemos suficiente madurez podemos enseñar cosas ese mundo repito es un mundo para gente adulta y no se puede no se puede practicar bien y plenamente no nos podemos liberar de nada si seguimos como hemos aprendido hasta ese punto y eso pasa con cualquier práctica espiritual si no existe la madurez necesaria la práctica espiritual no va a servir para nada al contrario va a hacer más daño y por eso el mundo espiritual de hoy en día el mundo del yoga es un mundo tan hipócrita porque hay solamente hipócritas gente que se engaña a ellos mismos y engañan a los demás y así se fomenta el engaño la mentira la violencia el no contentamiento de la energía sexual y creadora la avaricia la no limpieza todo lo que es contra los grandes preceptos de la Ashtanga Yoga de los llamas y los llamas todo eso existe hoy en día ¿por qué? porque no está solucionado porque el ser humano está es un niño que no se ha resolvado los problemas y sigue adelante esperando que alguien lo va a resolver esperando que algo va a pasar algún milagro va a pasar y todo se va a resolver es lo mismo con otras disciplinas con los cristianos que esperan que Jesús Cristo vendrá de nuevo y va a resolver sus problemas nadie vendrá de nuevo la doctrina de Jesús Cristo es otra cosa que fue mal entendida y todas las doctrinas de los grandes maestros son así las budistas esperan también algunas cosas puede ser que es así o que no es así porque no estoy practicando mucho esa línea pero el Buda el Cristo no fueron ni budistas ni cristianos el Patanjali no fue un Ashtanga Yogi hay que cambiar algunas cosas hay que entender todo lo que hacemos aquí hay que ir a un buen psicólogo a un buen fisioterapeuta para resolver los problemas más burdas dentro de nuestro cuerpo físico dentro de la mente y después una vez que esto está ya solucionado podemos ir adelante y vais a ver amigos que en el momento que tomamos el yoga como el camino espiritual desde un punto de vista más maduro de verdad vamos a ver a todos los que están en ese camino como hermanos y hermanas hermanos y hermanas más pequeños o más grandes dependiendo de la madurez que esos hermanos y hermanas tienen pero lo vamos a sentir así y cuando nos vamos a juntar los abrazos que vamos a darnos serán reales ¿cuántos abrazos reales has recibido de un compañero yogui? a veces esos son automatismos y lo que sientes es más rechazo que amor no sabemos que es el amor aquí en el occidente estamos demasiado en la cabeza en el ego tenemos que practicar un poco más y entender entender por qué estamos haciendo eso y digo entender porque el mundo occidental es un mundo que trabaja desde aquí tenemos que entender las cosas para después dejar que nos apoyan que hacen el trabajo así funcionamos aquí en el occidente somos un mundo masculino y la práctica del yoga está muy buena para eso pero hay que entenderla bien y una vez que entendemos pues vamos a bajar en el corazón porque vamos a saber cómo funcionamos y por qué sirve todo lo que hacemos y después ahí pasa la magia pero creo que muy 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 poca gente aquí en el occidente ha llegado a ese punto si más y más gente llegará se va a sentir al nivel global y cuando entraré en una sala de yoga alguien no me va a preguntar con quién practicas y tu línea no es una tradicional entonces tienes que hacer como te digo yo si no voy a entrar en una sala y el de ahí me va a dicho bienvenido hermano te amo eso es lo que yo busco en esa práctica eso es lo que yo quiero aprender de ese gran maestro Patanjali eso es lo que me gustaría poder transmitir a mis alumnos y eso es que me gustaría que mis alumnos van a poder transmitir a los demás namaste que me gustaría que me gustaría